y bienvenidos al canal más zambalero de todo miami miguel te busco si eres nuevo viendo este canal yo te invito a que veas uno o dos vídeos míos si te gusta suscríbete a mi canal miguel te busco llámame que te busco y para mí es un honor que usted me escoja a mí para visitar las aguas de fort lover day y miami y hoy desde san lorenzo puerto rico reynaldo celebrando su cumpleaños llámame que te busco y 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 señores mi nombre es miguel te busco si eres nuevo viendo este canal yo te invito a que veas 1 2 3 4 100 videos míos y si te gusta solamente aunque sea uno suscríbete al canal más san valero de miami hoy en mi bote tenemos la bienvenida a una familia de puerto rico celebrando el cumpleaños de y y tengo que hacer la pregunta de los 100 mil chavitos como les pareció la mitad del camino solamente espectacular este es el momento en que usted se goza un bote cuando usted está por el intracostal falta la mitad del camino todavía esto no se acaba está empezando y lo han disfrutado espero que lo sigan disfrutando llámame que te busco y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.